Bueno, pues estamos con José Antonio Martín Reis, más conocido por Tato I. Tato, llegó el evento. La verdad que cada año nos hemos superado, hemos ido a más y muy contentos de ver cómo el boxeo se consagra a la isla. Oye, cuéntanos un poquito del evento. ¿Cuántos combates hay? ¿Dónde son los chicos? Entiendo que serán de tu escuela. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues tenemos 18 combates el día de hoy. Tenemos procedentes de todas las islas de Península y Baleares y también tenemos desde categoría junior, joven, élite y profesional. Y como novedad tenemos boxeo femenino. La verdad que es todo un lujo ver cómo cada vez hay más boxeadores locales dispuestos para competir y muy contentos de que la llegada de la promotora a la isla sirva para que se vea reperquetuido en los demás gimnasios. O sea, boxeo femenino. O sea, que se está ampliando también al modo femenino el boxeo aquí en La Palma, ¿no? Sí, la verdad que el deporte femenino es un hecho, que ya está en par a par con el masculino y muy contentos de poder ofrecer por primera vez en la isla, haciendo historia, este primer combate de boxeo femenino. Cuéntanos un poquito de tu rival. ¿Cómo va a ser? ¿Estás preparado o qué? Yo creo que... Mira, yo este año no voy a pelear. No, estoy centrado simplemente en la organización porque son 18 combates y te doy una exclusiva. Luego del verano, cuando finalice el verano, regreso a las ligas internacionales. Por eso he decidido cuidarme un poco y centrarme en la organización. Entonces ahora estás como de profesor de los chicos, ¿no? Sí, exacto. Estoy de promotor y aparte también pues tengo dos alumnos míos que van a competir, Manuel y Carlos. Y nada, más nervioso yo por ellos que cuando suelo competir yo mismo. Pero bueno, están preparados, han hecho los deberes y espero que disfruten y se lo pasen bien. ¿Y qué tal los ha visto los chicos? ¿Tan bien? ¿Tú crees que van a ganar? Yo las tuercas se las he apretado en el gimnasio. Ahora vamos a ver si los nervios no traicionan porque esto es así. Hay gente que en el gimnasio son muy buenos, pero luego cuando llegan al público, al ring, se vienen un poquito abajo. Y luego hay gente que sin embargo pasa todo lo contrario, ¿no? Es lo curioso este deporte. Gente que en el gimnasio está como a medio gas, sin embargo ve el público del ring y se crece. Así que veremos, eso ya es algo de ellos a nivel personal, a ver de qué manera se pueden desarrollar hoy. Pero bueno, por lo menos los deberes, doy mi palabra de que los tienen hechos. Oye, estamos viendo que hay un buen ritmo de entrada de personas, de afluencia al público. ¿Cómo va el ritmo de las entradas? La verdad que la acogida ha sido increíble desde el primer momento. Para los que conocen este tipo de eventos y el desarrollo de estos eventos, que comienzas a vender entradas un mes antes, es rarísimo, más en La Palma, que tenemos esa fama de que lo dejamos todo para el final. La gente al corre y corre el día de hoy, la verdad que es increíble, cada vez hay más gente. De ahí el nuevo cambio de ubicación y nada, que siga, que siga creciendo el boxeo. Sí, señor. Toca dar las gracias. ¿A quién hay que dar las gracias? Lo primero empezaremos con las entidades públicas, Cabildo, Consejería de Deportes de los Llanos de Aridanes y Federación Canaria de Boxeo. Nuestros patrocinadores privados, Centro Comercial Trocadero y Mola Regifreaciones y todos nuestros colaboradores, que ya son muchos, pueden meterlos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad. Tato, que sea la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, todas. Muchísimas gracias por tu aportación y esperamos que el boxeo siga. No se lo pierdan. Ánimo. Gracias, muchas gracias. Gracias.